¿Me la llevan ustedes? ¿Para dónde? ¿Y que no vas a ir a tu casa? ¿Está bien, doblas? Oye, 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 yo si diera lo que te dolar es decir, si yo pudiera, pero no fue él. ¿Sabes qué? Yo ahorita no te puedo decir si yo no, porque no fui el encargado, pero es algo malo. Es un drama, oye. Si no te vuelvo al dinero, son ocho. Lleva tubo rojo. ¿No? Y yo, y yo, oí que no he dado de ayer el día, chico. Por eso ahorita. Vale, discúlpame, huevújame. No, tía, ¿es bueno? ¡Lleva! 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 ¡Gracias!